de la área metropolitana para que puedas ir, ver nuestras clases e inscribirte en la que te quede más cerca. Si tú dices que nos viste en MMA en Multimedios Deportes, te vamos a dar gratis la inscripción y la primer mensualidad. Esta promoción es válida en cualquiera de nuestras academias, nada más diciendo que nos viste en MMA en Multimedios. No hay excusas para entrenar en el mejor equipo, la fábrica de campeones. Víctor, tenemos invitado el día de hoy. Profe, tenemos invitado al profesor Giancarlo. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, maestro. Buenas tardes. ¿Qué nos trajiste el día de hoy, profe? Una pequeña exhibición de unos combates de pequeños que son principiantes que están empezando. ¿De dónde son, profe? ¿La escuela? ¿De dónde vienen? Es de Olimpo Cumbre Selit, que está ubicada en Plaza Las Villas. Es local número 199. Muy bien, profe. Preséntanos, preséntanos primero. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la niña? Mira, ¿y cómo te llamas? Ale. Ale. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años. ¿Él cómo se llama? Me llamo Sergio Emiliano y tengo diez años. Muy bien, vamos con los pequeñines de este lado. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Jorge. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Muy bien. ¿Y usted? Me llamo Camila y tengo ocho años. Bueno, profe. ¿Listo? Vamos a lo que venimos. ¿Alguien de ellos peleó en el tope de novatos la semana pasada? Los cuatro pelearon. Bueno, vamos a ver qué fue lo que hicieron en este torneo. Muy bien. Muy bien. Listo. ¿Ponte la careta? Dale, ponte la careta. Van a pelear el niño contra el niño. Para atrás. Hacemos un poquito, Víctor, la chiquitina para atrás, para que no vayan a chocar con ella. Y vámonos poniendo el casco nosotros también. Hubo una competencia la semana pasada donde pelearon, profesón. Ellos son principiantes, pero hubo un evento especial para novatos. Ahí estuvieron practicando. Listo. Vamos a ver. En guardia uno. Sale. Combate. Cinta blanca. Oye, muy bien. Patadas a la cabeza. A la cabeza. Eso es. Adelante. Eso. Hacia adelante. Así adelante. Vino enojada la niña. Vino enojada. ¿Eh? Listo. En guardia uno. Muy bien. Pero la escuela apenas tiene dos meses y ellos ya tienen bien duro. Sí, ya. Se experimentan mucho en el área del combate, más que nada. Muy bien. A la cabeza. A ver quién pega en la cabeza. Eso. Muy bien. Ya practicando arriba. Muy bien. Tiempo. Listo. Vamos con la siguiente pareja. Corremos un poquito más para atrás. Y sale. ¿Qué oye? En guardia. Sale. Profe, comentabas que apenas tienen dos meses de práctica ellos. Así es. Se experimentan mucho en el área del combate. Cuidado, cuidado ahí con la malla. Están bien prendidos. Vamos. Sigue. Empieza. Más que nada en el combate para que lleguen bien fogueados a todos los eventos. Muy bien, muy bien. Aquí estamos viendo lo que ellos pueden hacer. A la cabeza. A ver quién puede pegar en la cabeza. En la patada. Eso es. Tiempo. Muy bien. ¿Está bien? Bien. Listo. Eso. Muy bien. Muy bien. Bien hecho. Bueno, profe, pues, qué bien acaban de hacer sus combates, tus alumnos. Muy bien, eh. Y como comentaba Víctor, es una academia nueva. Apenas tiene dos meses y mira cómo pelean. Sí. ¿Estás bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, no, sí está bien. Dos meses de práctica apenas. Dos meses de práctica. No sé si pueda decir el número de mi academia. Claro. ¿Dónde estás ubicado? El número de la academia es 25-58-9501. Recordando la ubicación es Plaza Las Villas, número 199 en Cumbre Celit. Muy bien, pues, bueno, los invitamos a todos a que vayan a la nueva academia Olimpo Cumbre Celit. Recuerda que ya tenemos una promoción para todas las academias, que es la inscripción gratis y la primera mensualidad gratis. Puedes ir a la academia de Cumbre Celit y te vamos a dar una semana también de cortesía para que vayas y entrenes y digas si te gustó o no te gustó. Sabemos que el que vaya y se meta a entrenar ahí a esta academia le va a gustar y se va a inscribir y va a recibir su inscripción y su primera mensualidad gratis. Entonces, invitamos a la nueva academia de Olimpo Cumbre Celit. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por venir y bien hechos los muchachos. Pues, domingo, nos vemos la próxima semana con más de MMA en Multimedios. ¡Suscríbete al canal! ¡Te esperamos!